En estas líneas tomamos conciencia de lo grande que es la historia del pueblo cuando su gente descubre su identidad porque esta historia solo pudo, puede y puede hacer siempre así por la grandeza de su gente ¡Salud pueblo despedido! ¡Salud pueblo de San Jacinto! Sí, la verdad que contento porque pensábamos en esto, en un acto que fuera dinámico por la hora, el mediodía, que no durara más de una hora donde teníamos presencia departamental, nacional, municipal, vecinos, instituciones la verdad que fue muy emotivo, muy lindo como te decía, protocolar pero era importante marcar este mojón en los 145 años pensando ya en los 250, que bueno, que se va a hacer un trabajo importante de construcción en cuanto a la elaboración Los momentos que son importantes para la comunidad y obviamente este es uno donde se comparte mucho de la historia uno aprende de esos lazos afectivos que unen a la comunidad y por supuesto, está ese compromiso de seguir construyendo que es lo que más me gusta, el intercambio de las generaciones que se encuentran hoy en esta plaza cuando el intendente hablaba de la importancia de lo local evidentemente la descentralización ha avanzado a lo largo y ancho del territorio y creemos que el tercer nivel de gobierno es realmente un nivel de gobierno cercano a la ciudadanía que hacía falta cada rinconcito nuestro tiene una identidad nosotros creo que lo resolvimos bien cuando se crearon los 30 municipios cada uno es distinto vamos hacia la formación de un par más que también tienen su identidad y hay que respetarla ya sube la tranquilidad de que son los primeros en pelear para que las cosas pasen entonces, respeto mucho que las decisiones se tomen en el lugar donde las cosas ocurren